Hola David, despierta de un avestroso de mierda. Voy a grabar un vídeo por la calle preguntando quién es Grefg, si no respondes lo tomaré como un ok. Despiertas y respetas a las mujeres. Este es vuestro ídolo, estamos en Barcelona, rodeado de palomas. Hoy vamos a preguntar si la gente conoce a youtubers, que nos definan, ¿no? Niño, sponsor del vídeo, un minuto. De la nueva casa, ya la estáis viendo, esta es la habitación. Ya os hablé de él, de mi compañero, mi gran amigo, el Roborock S7. Este es lo primero que me he traído a la mudanza de la nueva casa. Os lo enseñé cómo funciona, pero ahora os hago una pequeña demostración de lo que es capaz de hacer esta locura. Igual pensaréis que es como todos los robots aspiradoras, pero no. Porque este, aparte de barrer, también friega. De verdad, con agua se puede llevar cualquier tipo de líquidos. Es el mejor del mundo. Puedes instalar la aplicación de Roborock y te mapea la habitación. O sea, es increíble, de verdad. Sabe dónde está en todo momento. Y una vez tienes tu mapa creado, si quieres que vaya a limpiar a un sitio específico, pues lo envías. Desde ahí, con el móvil, ¡pum! Yo lo tenía configurado en mi antigua habitación que limpiara ciertos días de la semana y que fuera a ciertos sitios. Tiene sensores anticaída, antichoque... No se va a caer de ningún lado. Y por último, aquí tenemos el dock. ¿Qué tal, señor dock? Esto de aquí es la base de carga. Una vez el robot ha terminado de limpiar, viene aquí. Toda la suciedad la deja aquí almacenada. Luego, haces así. El robot está limpio por dentro. Tienes aquí la suciedad, lo vacías y lo vuelves a poner. Así que nada más, chavales. Tenéis el link en la descripción. Roborock S7, mi mejor amigo. Y ahora vamos con el vídeo. Mientras yo dejo el robot por aquí limpiando. Por favor. ¿Quién es X Buyer? Ah, sí, yo sé quién es. Tiene un hermano. Ah, guapo, ¿eh? El hermano. Vive en Gabá. Joder, eso lo entiendo. Qué locura. ¿Quién es Spursito? No te lo sé. Ese no. ¿Quién es Gref? Una persona muy maja para mí. Pero las colaboraciones que hace con inglés no me gustan. ¿Te soy sincero? Gref, dentro de un entorno familiar, es una persona muy maja. Yo me lo encontré por ahí. Cuando hizo el vídeo me lo encontré y era muy majo. Pero luego se junta con gente que no. No, no me gusta cómo se apunta. Apúntalo. Venga. Crack, ¿quién es Gref? Youtuber. Es un presentador de televisión. ¿Presentador de televisión? Sí. Sí, a tres medios. Y a tres medios. Sí, ahora caigo. Hola, ¿te importaría salir en un vídeo? ¿Conoces a Auronplay? No. ¿Quién es Gref? Un youtuber. Streamer. ¿Quién es Gref? Un youtuber. Soy un grande, tío. Esa es la definición. ¿Quién es Willyrex? El papá. ¿El papá? ¿Quién es Vegetta? 777. Otro, otro youtuber. El dios. ¿Te importaría salir en un vídeo? ¿Súper rápido? Sí. ¿Quién es Agustín 51? Ni idea. Un señor que se enfada mucho. ¿Se enfada mucho? Mucho. Me ha gustado esa definición. ¿Quién es Ibai Llanos? Un streamer. ¿Quién es Ampeter? Un clásico follador. ¿Un clásico follador? No te voy a preguntar nada más. Yo creo que Ampeter estará contento de esta definición. ¿Quién es Maki Man? Youtuber. O A-G-P-A, me acuerdo. Tiene novia en los tatuajes, me parece. ¿Quién es Dallas Review? Un youtuber, que la verdad me gusta bastante el contenido que hace, que critica varias cosas y bueno, creo que tiene potencial, es un buen tío. A mí me da esa sensación. Ha habido muchos bulos acerca de él, pero creo que con el tiempo ha sabido desmentirlos y que ahora está en una bastante buena posición. ¿Quién es Mike Crack? Hostia, pues ni puta idea. ¿Ni puta idea? Ni puta idea. ¿Quién es Baikalitos? Ni idea. ¿Ni idea? Vale. ¿Quién es Alexby? Gamer. ¿Gamer? Sí. ¿Quién es Loulogio? Uy, no lo sé, no suena el nombre, pero no lo conozco. ¿Quién es Stax? Sé quién es, sé que es ahí de youtuber, streamer, no sé, pero no sé mucho, conozco muy poco de la escena española. Despierta si estás en contra del terrorismo, segundo a mí. ¿Quién es DJ Mario? No tengo ni idea. ¿No? No le suena de nada, ni de fútbol, ni nada así. No, no, no. ¿Quién es The Shooter Cock? Bueno, yo sé que jugaba Clash Royale y bueno, estaba con Virus, By Tarifa. Orgasmo clitoriano. ¿Quién es IlloJuan? Hombre, el rey de España. ¿Quién es Juan Carnizo? Yo qué sé. ¿Quién es Ari Gameplays? Ni idea. Un youtuber. ¿Quién es Nil Ojeda? Tú. Tú. Joder. Los peces. Llega Navidad y se ponen... Tío, hay que tirar, no tengo nada, tío. Ay, 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 ay. Hay que respetar a los putipos peces en el río, chat. ¿Qué, es para viaje fin de curso o qué? Sí, sí, bueno, una colonia. ¿Quién es Orslock? No sé. ¿Quién es Orslock? Un youtuber, ¿no? Es rarillo. Es el que tiene el pelo blanco, ¿no? ¿Quién es Cristinini? Una streamer. ¿Quién es Gonzabella? ¿No? Ni por idea. ¿Quién es Colder U? Ni idea, tío. ¿No? Ni idea. Ni idea. La mirada más larga de mi vida. He visto mi vida pasar por delante. ¿Quién es Jordi Wild? Jordi Wild, youtuber. Musculoso. Musculoso. ¿Quién es Werelip? Hostia, ni idea, ¿eh? ¿Quién es Werelip? ¿Ni idea? ¿Y Gorgo? Gorgo, sí. ¿Sí? Sí, tu compañero. Defínelo. Es el dueño de... De qué? De queréticos. Bien. ¿Quién es Nil Ojeda? El youtuber que... Tuve la primera entrevista con Bessy. Bien, bien. ¿Quién es Folagor? Folagor. Ah, bueno, no te veas. ¿Itown Gameplays? Ah, sí, ese sí. ¿Sí? Sí, subía vídeos de jugando videojuegos al Minecraft en ese momento y juegos de miedo. ¿Quién es Mangel? No sé. ¿Kanekro? No. ¿Quién es Koscu? Eh, un streamer argentino y... no sé. ¿Quién es Paula Gonu? ¿Quién es Marta Díaz? Eh, la de... la novia del Sergio Arreguilón. Juegador del Tottenham. ¿Quién es Robert P.G.? ¿Qué? ¿Robert P.G.? ¿No? Ni idea. ¿Spring? ¿Spring? ¿Summer? ¿Summer? ¿Quién es Marky Locuras? No, no lo sabemos. Que nadie se sienta ofendido. Si no le reconocen, yo os quiero igual, ¿eh? Chale, 50.000 likes en este vídeo y el próximo vais preguntando con nombres y apellidos. ¿Quién es Rubén Doblas? ¿Quién es David Canova? Te voy a hacer un diablo de tiktokers. Solo tiktokers.